Montilla ha despedido la Semana Santa de este año 2019 con la salida de la Hermandad del Resucitado y la Virgen de la Paz durante la mañana de este domingo 21 de abril. Con el desfile se despide una semana de pasión donde cofrades, devotos y hermandades han estado pendientes del cielo. La semana se abrió el Domingo de Ramos con la Hermandad de la Borriquita y la Hermandad Salesiana del Cristo de la Juventud. Ambas disfrutaron del buen tiempo e incluso de las buenas temperaturas para abrir la Semana Santa. Con el perdón el lunes santo, humildad, veracruz y santa cena para la tarde noche del martes santo, Montilla daba la bienvenida a los días centrales de su Semana Santa. El mal tiempo sin embargo comenzó a enturbiar las salidas profesionales del miércoles santo con el Cristo del Amor que tuvo que acortar su recorrido y sobre todo el jueves santo. Durante esa jornada la Hermandad de Jesús preso tomaba la decisión de suspender su estación de penitencia ante la presencia de precipitaciones. De madrugada la Hermandad de la Misericordia decidía cortar el recorrido para evitar la lluvia que amenazó durante toda la noche. El viernes santo amanecía en Montilla con nubes y claros pero finalmente la Hermandad de Jesús Nazareno decidió realizar su estación de penitencia con algunos matices. Y es que tras llegar al paseo de Cervantes el recorrido de regreso a San Agustín se acortó. El desfile profesional se dirigió al templo por las calles Cuesta del Muladar y Juan Colín. La tarde transcurrió prácticamente sin incidentes y la Hermandad del Sagrado Descendimiento y el Santo Entierro completaron su recorrido. Aunque la primera cofradía, el Descendimiento salió con media hora de retraso ante la posibilidad de chubascos. Innova Montilla Televisión ha realizado un año más un importante despliegue de medios. Un dispositivo técnico y humano para llevar las mejores imágenes de la Semana Santa a todos sus clientes. Un plan especial de semana de pasión donde se han emitido todas las salidas y llegadas de las hermandades a sus respectivos templos, así como los recorridos intermedios. En definitiva, más de 35 horas de emisión en directo dedicadas a nuestra Semana Santa. ¡Gracias!